Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón La Mechita Una vez el canal activa la campanita de YouTube y como buen Mechitero Deja tu like, me gusta en este video, comparte el video, comparte el canal Y sigue nuestras redes sociales Ay, 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 mamadita Yo se los estoy diciendo y en este video les hablaré Salidas en América para el segundo semestre Bueno, los primeros jugadores que saldrían en junio del 2024 Y vamos a revisar caso por caso ¿Listo? Bueno, empecemos con este América que tenga América en este momento pues está listando Para lo que es el remate del semestre Sí, el remate de este semestre Del primer semestre que no ha sido el mejor Y enfocados en pelear la clasificación a los cuadrangulares Porque opción matemática hay ¿Ya? Y no hay más Es buscar esa posibilidad que se materialice De entrar en los ocho Pero de una u otra forma nosotros sabemos Que desde hace mucho tiempo En América se va mirando lo que viene El futuro, lo próximo Entonces ya se está pensando en lo que será El segundo semestre del 2024 Llegar a los cuadrangulares, muchachos No es un tema ni para aplaudir Ni para uno decir Este... Vamos a sacar el carro de bombero No, 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 no Eso es una obligación en América Recordemos Cuando Don Tú le ha dicho El no entrar a los ocho es un fracaso ¿Ya? Y después de los malos resultados Es la única forma de enderezar el camino El entrar y el ser campeón Para mí Pero Tras La eliminación de Sudamericana Tras El difícil semestre También en Liga Y todas esas situaciones Pues lógicamente Uno dice Aquí la cosa No Ha marchado de la mejor manera Por lo que los cambios tienen que venir Eso está clarito señores Eso Está muy Claro Y Ya se está viendo Que jugadores se les cumple contrato Si se hacen renovaciones Y básicamente La decisión de quienes continúan o no Sería también por el rendimiento Y por la evaluación que haga El profesor Farías ¿Ya? Que es otro tema A tener en cuenta Y bueno Vamos con el primer caso Que yo creo que no sorprende A nadie A nadie Es este señor El señor Gastón Sauro Pocos minutos A lo largo del semestre Igual que el semestre anterior Te ocupa plaza de extranjero Te está ganando Te está ganando en dólares Todos sabíamos que si lo de Lo de Vidal se daba Pues iba a terminar saliendo ¿Cierto? Y ahí lo vemos en el video Ahí va A Sauro En la foto Ahí lo vemos A Sauro en la foto Y pues realmente Es un jugador que llegó En el mercado de libres Que yo pensé que esa enseñanza Iba a quedar De que en el mercado de libres Muy difícilmente vas a conseguir Un jugador que te aporte Y llegó a lo último En el semestre anterior Y ahí está Sería el primero en salir Ya sigo con los otros Antes recuerden muchachos Todo lo que quieran Si quieren esa camiseta Que tiene Sauro Las de entrenamiento Que ven los muchachos Ahí en el video Y plataformas de entretenimiento La que quieran Y una que se llama la IPTV Yo la utilizo Que trae el fútbol colombiano Y el contenido de todas las demás Escriban ya Farisports 304-143-9357 Dicen que van de la mechita Tendrán sorpresas Todo en indumentaria de clubes Y selecciones No olviden además muchachos Que la canción de nuestra intro Se llama Son cosas del corazón De Joseph Noza La encuentran en su canal de YouTube Y también para que vean el video Que espectacular Por los 97 años de la América Hicieron la canción Y también en plataformas musicales Para que la escuchen completa Si ustedes quieren pautar Aquí en el canal Aparecer En nuestras transmisiones de fútbol Nuestro programa diario En los videos Para que su emprendimiento Su negocio Venda más Simplemente escriban al 320-492-5458 Nosotros Tenemos varios planes Para ustedes Y nos acomodamos También a su presupuesto Para que Puedan Ganar Bueno Entonces con ese panorama Ya dimos el primero Don Gastón Sauro Ahora vamos con el segundo El señor Víctor Segundo Y Barba Poca relevancia Comparías En esta campaña Recordemos que este Fue un pedido De Lucas ¿Cierto? Y con Lucas Tuvo Algunos partidos Si por ahí Marcó tres goles Pero nada De ahí en más Nada Y la expectativa Que había Sobre el fichaje De un jugador Mundialista De recorrido En Europa Y todo Quedó en nada Otro jugador Que saldría Ahora vamos Con uno Que Genera También Digamos Que Mucha discusión El señor Edwin Cardona Para mí Cardona No ha colmado Las expectativas Iniciales De un fichaje De su envergadura Y no ha justificado Lo que se gana De alguna vez Me pongo ahí Porque lo que se habla A mí no me interesa Cuánto ganan Pero ha salido A la palestra Que más o menos Se ganaría 200 millones de pesos Entonces si usted Mira eso América hizo un esfuerzo Le tuvo que pagar Un dinero a Racing Todo Y el jugador No ha sido Lo gravitante Que se esperaba Ahora bien En muchos de los casos Cuando ha jugado De la mejor forma Los compañeros Pues no lo ponen A cobrar Claro Porque él pone A los demás A hacer goles Y si no los hacen Es difícil Pero Por lo que está Ganando Por todo eso Yo no lo dejaría La verdad Si hay una Negociación Diferente Si Pero si se está Ganando eso Me parece un jugador Muy costoso Para lo que está Aportando Lo he visto En los últimos partidos Más enfocado Hay una gran parte De la hinchada Que lo quiera Y otra Que no Lo de Ibarbo Y Sauro Para mí Claro Los dos se deben ir Pero en este caso Estoy comentando Y la verdad Es que terminaría Yéndose Ya Porque a pesar De los minutos El nivel Que tiene Está por debajo De lo que se esperaba También Como Sauro Y como Ibarbo Su contrato Termina En julio Y ahora Me voy Con el último De esta Lista Muchachos Si Que es el señor Franco Leis Pro Digamos que Activo de América Jugó muy bien Hasta que le renovaron Y todo Ahí cayó En un hueco Tremendo Con Lucas Lucas no lo terminó Teniendo de cuenta Ahora Farías Tampoco Y está claro Que si Farías Sigue como técnico El hombre Otro que ocupa Plazo extranjero Tiene contrato Hasta 2026 Pero ya esto Sería más De parte del jugador Porque el jugador Está viendo Que no tiene Por dónde jugar Inclusive hace poco En una de sus Redes sociales Puso Cuando uno No lo valora En su trabajo Que no sé qué El hombre No está Contento Porque es que No lo tienen En cuenta Por aquí En este semestre Tuvo algunos Algunos minutos No lo hizo mal Pero borrado Totalmente Esos serían Los jugadores En el caso De Leis Creo que es más Un querer O podría ser Más un querer Del jugador Pero Pero El técnico No cuenta con él Y si sigue Faría Es muy difícil Los leo Ustedes ¿Salvarían Alguno? ¿A quién más Agriera la lista? Bueno Leo Sus comentarios Si les gustó el video Dejen su manita arriba Con el me gusta Suscríbanse Compartan Y no siendo más Me despido Cuídense Y hasta pronto ¡Gracias!